Se le concede el uso de la voz al ciudadano Rubén Enrique Azueta Costa para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días, estimados diputados, miembros de esta honorable comisión. Primero que nada quiero empezar exponiendo que creo mucho en la administración pública, creo mucho en el fortalecimiento de la misma. Para ello siempre es muy importante que nosotros los servidores públicos tengamos la experiencia y toda la capacidad para poder desempeñar los puestos para los que somos designados. Muchos de nosotros pasamos por una trayectoria de trabajo, pasamos por mucha formación y considero que todo eso debe de ser imperante para el momento de designar un trabajo. Creo que los órganos internos de control son muy especializados en las materias de revisión, prevención y por supuesto seguimiento de situaciones administrativas y de cualquier otra materia que se tengan que desarrollar en casos de denuncia y en casos de revisiones, objetos de auditoría. Considero que la administración pública puede ser fortalecida en cada momento, cada acción y cada uno de nosotros pues tenemos la responsabilidad de llevar a cabo pues esos trabajos para que podamos presentar resultados óptimos que permitan un buen desempeño de los servidores públicos y de las instancias que representamos. Es cuanto, diputado. Gracias. ¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede uso de la voz al diputado Hugo Alday. Muchas gracias. ¿Qué tal? Rondi, qué gusto saludarte en esta mañana. Gracias, diputado. Muy buen día. La ley actual de responsabilidades administrativas nos expone la existencia del hostigamiento y el acoso sexual como uno de los temas que pueden ser denunciados. En ese sentido, independientemente que también es un delito y que se pudiera actuar por otra vía. En ese sentido, en el caso de que dentro de la Fiscalía se diera el supuesto que una persona sea hostigada sexualmente y llegar a esta denuncia al órgano interno de control, ¿qué tipo de acciones tomaría? ¿Aplicaría algún protocolo específico? ¿Separaría tal vez del cargo o de la adscripción en donde se encuentra la persona denunciada de este espacio? ¿Qué tipo de acciones tomaría como titular del órgano interno de control? Muy bien. Con su permiso. Los temas de acoso sexual, pues, corresponden a una materia a atender. Para eso existen procedimientos. Como bien comentó, todo parte de una denuncia. Muchas veces los órganos internos no pueden actuar exclusivamente por dichos o comentarios de pasillo. Tiene que haber una denuncia establecida por la persona que pudiéramos considerar como la afectada. Una vez obtenida esta denuncia, debemos de revisar los elementos que integran el carácter de esa denuncia. Para eso debe de iniciarse un proceso de investigación respecto a la persona y la situación que está presentando. Para ello debe existir un trabajo también coordinado con el esquema administrativo. En este caso, tal vez, posiblemente no, el área administrativa o los responsables, para hacer de su conocimiento que existe una situación de afectación de una persona en esa área y hacer una recomendación. Todo esto dependiendo del contenido de la denuncia, ¿no? Sobre lo que se está estableciendo. Siempre se debe de hacer estas recomendaciones para proteger, en este caso, el carácter de la persona denunciante. Se le concede el uso de voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Buenos días, diputada. Buen día. Mi pregunta es referente a usted como titular. ¿Cómo identificaría, evaluaría y combatiría los riesgos de corrupción en el OIC? Como titular, pues primeramente tenemos que hacer una recepción de todas las situaciones, todos los casos, la operatividad que se esté manejando en el OIC. Hacer un análisis. Y conforme al marco normativo establecido, determinar cuáles son esas acciones que están, pues, en una posibilidad o bajo un supuesto de corrupción para poder atenderlas como tal. Es un análisis de riesgo que se tendría que hacer con respecto a determinadas situaciones. Ahora, si bien ya existen denuncias con elementos palpables que determinan que si hay un caso de corrupción dentro del OIC, pues tenemos que accesar a la parte orgánica de la revisión interna de esas mismas acciones y sobre las personas que se están denunciando. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso la voz? Maestro, dado su experiencia, en materia de transparencia y redicción de cuentas, ¿considera usted hacer un ajuste en el marco normativo para la debida integración, procedimientos, actuaciones de los OIC a los órganos autónomos? Bueno, diputado, buenos días, primero que nada. Bueno, el marco normativo bajo los temas de transparencia o en términos de transparencia parten de una ley general. Y tenemos nuestro marco normativo, la ley estatal de transparencia, que es la que nos rige a todos los entes públicos. En caso de hacer una modificación o de sugerirla, pues tendríamos que venir a este recinto, ¿no?, para traer una exposición de motivos sobre lo que nosotros consideramos importante. Por supuesto que siempre en materia legislativa es muy importante establecer que, de acuerdo a las modificaciones o a las situaciones que fortalecen a las instancias, se requieren modificaciones de ley. O sea, las leyes se hicieron para atender situaciones en determinado momento, pero también requieren una evolución para que podamos mejorar el tema administrativo. En materia de transparencia creo que todavía hay bastante por hacer, con la finalidad de que existan elementos para que ahora sí la ciudadanía pueda ver el resultado, del desempeño de nosotros los servidores públicos. Gracias. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación, Maestro Rubén. Muchas gracias. Muchísimas gracias.